Gracias. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy, el Iparcel de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Presidente, la virtual presidenta electa dijo antier que le dará continuidad al proyecto de los trenes de pasajeros. Ella habla de tres mil kilómetros de red ferroviaria y habla de esta ruta de Guadalajara-Nogales-Mexicali, que abarcaría a Sonora, Baja California, los estados que represento. Le quiero preguntar si ya están los proyectos ejecutivos de estas redes ferroviarias y cómo se eligieron los recorridos. Bueno, ella, la presidenta electa, nuestra compañera, amiga, respetada, Claudia Shein, decide hacer los trenes de pasajeros como era antes, hacia el norte, o sea, las líneas hacia el norte. Ya nosotros hicimos el del Istmo y el del sureste que se amplió y ahora es el Tren Maya. Ya se han hecho otros trenes, por ejemplo, aquí se está haciendo el tren del aeropuerto, Felipe Ángeles, hasta Buenavista, claro, ese es el tramo del AIFA a Lechería y se une con Buenavista y se va a hacer 40, 45 minutos desde el AIFA hasta Buenavista, hasta el centro de la ciudad. Lo mismo el tren insurgente, el insurgente, que es de Toluca a la Ciudad de México. Ese tren lo vamos a inaugurar a finales de agosto, principios de septiembre, hasta la estación Santa Fe, porque de Santa Fe a Tacubaya, a observatorios, hemos tenido algunas dificultades, también por cuestiones políticas, y es compleja la obra, es bastante compleja, lleva puentes atirantados, pero es una obra de ingeniería también importantísima. Entonces, ese también se va a terminar hasta Santa Fe y yo espero que a Tacubaya… Pasando Vasco de Quiroga a observatorio, perdón, va a estar yo creo que en diciembre, a más tardar, ya se termina con el tren, ya se está trabajando, vamos este fin de semana a hacer una supervisión con la presidenta electa, precisamente. Entonces, ella decide de México hacia el norte, son dos o tres líneas. Entonces, una es la del Pacífico, que es a Guadalajara, Michoacán, Guadalajara, Nayarit, Sinaloa y Sonora y Baja California, si es Mexicali y Nogales en Sonora. Esa es… A ver, si no pones un… Yo creo que debe de haber algún plano de las líneas del tren. Entonces, ella tiene pensado utilizar el mismo derecho de vía de los trenes de carga de los trenes de carga. ¿No lo explicó ayer? Sí, sobre eso. Pero ya están los proyectos ejecutivos, ¿a usted le presentaron algún proyecto? Sí, ella me presentó un esquema general. Vamos a hablar de anteproyecto, pero ya tiene muy clara la idea de que para terminar, porque va a ser el doble de lo que nosotros hicimos, tiene que comenzar ya para que le alcance el tiempo. de anteproyecto. Ajá. Entonces, esta… Es Nogales, allá está, Mexicali, Tijuana, ¿no? Bueno, esta línea, sí, así es, la del Pacífico, está pensando, ya existe el derecho de vía. En las concesiones que se dio a las empresas de carga se habla de que si el Estado va a usar las líneas con propósito de crear los trenes de pasajeros, el Estado tiene el derecho de hacerlo, puede utilizar las líneas. Y además tiene el mandato para organizar o planear el movimiento de los trenes, o sea, qué tren va primero, qué tren va segundo. Y se habla de darle preferencia a los trenes de pasajeros. Entonces, nosotros, ella lo sabe, hicimos, por ejemplo, en el caso del tramo de Mérida a Cancún. Se tenía un derecho de vía que se le había concesionado a Ica, creo que de 45 metros, 48 metros de derecho de vía, y ellos construyeron una autopista, la autopista de Mérida a Cancún. Entonces, se llevó a un acuerdo con ellos, ellos reacomodaron su autopista, él les alcanzó un crecimiento en su camino para hacer cuatro carriles de autopista y dos vías eléctricas para el Tren Maisha en el mismo derecho de vía, lo que hicieron fue acomodar las vías para el tren de pasajeros y la autopista. Esto mismo se está haciendo en el tren del AIFA del aeropuerto Felipe Ángeles a Lecherie, que tiene esa vía, mucho tráfico de tren de pasajeros, digo de carga, mucho. Entonces, lo que se está haciendo es acomodando la vía de carga con los laderos, que se llama, se les llama, y se está construyendo la vía nueva para el tren de pasajeros en el mismo derecho de vía. Entonces, si se tiene todo el derecho de vía, se puede. En el caso de Mérida a Cancún lo más que se requiere, porque se tiene que confinar la vía, las dos vías, confinar es poner malla o muros, confinar completamente para que desde luego no haya ningún tipo de accidente, animales, personas, nada, es confinado. Y en este caso ella quiere confinarlo con muro por completo. Entonces, las dos vías electrificadas se pueden colocar en 12 metros, pero para tener espacio 15, y los derechos de vía son del doble por lo general, pasan de 30, 40 metros. Entonces, si no están invadidos, va a haber partes donde no va a haber problema, hay otros en donde ya hay invasión, hay que hacer trabajo con la gente, reacomodos. Pero lo que ella está pensando, que se me hace muy bien, genial, nada más lo único que le digo es que no se olvide y dice que no se va a olvidar, del sur, sureste. Porque ahorita ya va a ser todo norte, lo que quiere es que si aquí está Tepic, pues por aquí debe estar, ¿no? Este, este es Tepic. Y aquí está Mazatlán, ¿no? ¿Sí? Va a empezar, va a abrir frentes. Tepic, Mazatlán, Mazatlán, Culiacán, o Mochis, digo, Culiacán, Mochis, Mochis Hermosillo, Hermosillo, ¿qué será? ¿Cómo se llama el dirigente que me daría muchísimo gusto que se reactivara esa estación que quedó abandonada? Benjamín Gil, que cuando quitaron los trenes, quedaron los pueblos abandonados. Entonces, va a ir abriendo frentes. ¿Y qué va a significar esto? Trabajo, mucho trabajo. Pero lo mismo para el norte, la línea para San Luis, para Nuevo León, para Nuevo Laredo. Y la de Juárez, Chihuahua. No, sí, es muy buena la presidenta, porque esto va a significar muchísimos empleos. Además, ya hay más experiencia en ingeniería ferroviaria. Ya las empresas que trabajaron en Tren Maya, que trabajaron en el Istmo, pues ya tienen toda la experiencia. Van a venir, creo que el lunes próximo, unos estudiantes, no sé si este lunes o el otro, que es la primera generación del Politécnico de Ingenieros Ferroviarios, que es algo extraordinario que se creó. Y, pues, hay muchos técnicos jóvenes, ¿no? Ahora que se mandaron a formar a Europa, a España, a los conductores de los trenes, son tan buenos, tan buenos, tan buenos. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros paisanos, compatriotas. Ya los querían contratar allá, porque no hay conductores para Europa. Y no, ahí están. Y son muy buenos, mucho muy buenos. Entonces, todo esto pues va a significar desarrollo. Presidente, ¿le ha comentado con cuál línea empezaría, con cuál ruta? Tengo entendido que va a empezar en las dos o tres al mismo tiempo. Es que si no es así, también no se termina, es que son más de tres mil kilómetros. Entonces, tiene que abrir frentes, tienen que licitar, eso sí escuché que lo dijo, que quiere licitar desde este año para definir las empresas. Y también va a apoyarse a los ingenieros militares, que eso es una garantía. Muy bien.